gracias amigos y seguidores el aconse por continuar con nosotros en esta transmisión desde nuestra querida arena gdl esta noche en esta contienda se hace presente lo mejor de lo mejor de lo mejor de nuestra querida arena gdl el poderosísimo rayman para coronar esta tercia integrada por el vagabundo y el mismo goldán para enfrentar a estos gladiadores esta tercia protagonista del aniversario del año pasado del aniversario 3 los reyes del palet que giro colorado y nuestro gallo pues esta noche nuestra querida arena gdl se nos viene esta contienda con otoño pepita y flor y querido tania y vemos todos los luchadores que pues próximamente veremos el aniversario de este 28 de septiembre donde hemos visto como los originales colorado y giro se han enfrentado hace más de semana una rivalidad que pues se ha casado mucho con estos luchadores que pues se viene máscara contra máscara próximamente y así es como están arribando mi querido tony el giro y el colorado ng junto con el gallo giro y colorado haciendo la presentación esta noche para hacer frente a este compromiso y la gente ya empieza a tomar partida 2 hacia su favorito se quita se escucha el grito de gallo se escucha el grito de rayman nuestra querida arena gdl volviendo a servir el plato principal en el cuadlátano de la que de lejos y mientras tanto así es como llegaron pues estos luchadores el giro el gallo el colorado en contra del vagabundo guldan y en la raiva vamos a ver pues qué va a pasar con esta noche porque tendremos una lucha super estelar que es el mismo monro en contra de el super brazo extreme pero vamos a ver inmediatamente la noche oficial y en una esquina no 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 y no no y no 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 Seguirá un grande de mis ocasiones desde Puerto Rico, Cuba, capitaneando y coronando la quincea, Irene. ¡Ay, sí, me mandai! ¡Ay, sí, me mando! ¡Ay, sí, me mando! Y así es como comenzamos con esta lucha donde vemos como Huldan, el vagabundo y Rayman en contra del gil de Colorado, el gallo. Vamos a ver qué va a pasar con esta noche, mientras tanto vamos a ver qué va a suceder, se van a dar palabras dos luchadores que en su momento fueron esteledistas en un aniversario de la Guadalajara. Hay que recortar esa máscara contra máscara de Rayman y Gallo y la cabellera, querido Tony, que han estado en tres aniversarios diferentes, ¿no? Así es, Huldan, esta contienda que ya estuve presente en los aniversarios de la GDL, como quien lo comentas, y esta noche nuevamente está midiendo fuerzas el poderosísimo Rayman en contra de nuestro gallo y la arena GDL totalmente dividida. Nick, me cuesta trabajo saber con quién está el público. Así que mi buen Tony, mi buen host, esta noche, el deleite de ver una vez más a los Reyes del Palenque en contra de Rayman. Ahora sí que vagabundo y el mismo golpeado, que ya lo vimos la semana pasada llegar, ahora sí que el tolico, mi buen Tony, a la arena GDL. Pues ahora sí que va a ser una noche muy peculiar y esos, ahora sí que Colorado y Giro, mi buen host, que tienen un encuentro bastante importante en el cuarto aniversario este 28 de septiembre. Creo que sí, una fecha muy importante, donde el 28 de septiembre, pues van a ser equipo con Espíritu, Oz y Cuervo y Scoria, el mismo Rayman y Gallo y Macabre, van a ser parte, pues, de ese cartel, de esa lucha. Pero vamos a ver qué va a pasar, mientras tanto, ambos hombres que se conocen a la prevención, vamos a ver qué va a suceder. Mientras tanto, Rayman está cazando a Gallo y comienza con la toma de réfrigo, ¿no? Tony, ahí lo trata de amarrar con ese candado en la cintura del mismo Gallo, el mismo Rayman. Así es, mi buen host, cuando vemos cómo ya nuestro Gallo está llevando al poderosísimo Rayman, que dicho sea de paso, luce más chacaloso, ahora que es parte del negocio traumado, este integrante del negocio traumado de aquí de la GDL, porque el negocio traumado recluta a verdaderos, a verdaderos gladiadores, mi buen Lick. Así es, mi buen Tony, como tú mencionas, el negocio traumado recorriendo el país y reclutando las mejores estrellas de la baraja luchística a nivel nacional, y qué mejor que reclutar a alguien de la dinastía Linares, ahora sí que el heredero del mismísimo señor Rayo, la leyenda, y pues ahora sí que es lo que le hacía falta a mi buen host, ese toque especial de la fortaleza y la rudeza de un Linares en el negocio traumado. Creo que sí, yo Rayman, que estuvo en la arena San Juan Patitlán, qué bueno raquetazo se daba, con los mismos dinamita, qué recordar, pues una realidad que he tenido de años, y pues qué más de herencia por parte de la familia del Rey de Jalisco y por parte de las mismas, de la dinastía. Vamos a ver qué va a pasar ahora, así como pues el mismo Rufián de Centavo, el mismo Rufián de Centavo, acaba de marcar que fueron dos segundos. Para mí no es Rufián de Oro, es Rufián de Centavo. De acuerdo, host, esta noche vemos cómo el poderosísimo Rayman continúa por ahí enfrentándose a nuestro gallo, bastante pareja las acciones, y nuestro gallo intentando llenarse de estamina con el apoyo del público, pero la arena GDL dividida, también se escucha bastante fuerte el apoyo hacia el poderosísimo Rayman, quien ya está por ahí restregándole el apoyo al gallo en su cara, en su cara. Ahora sí que en su face, mi buen Tony in your face, salimos muy bilingües esta noche, y pues como tú mencionabas, los reyes del Palenque presentes en contra de Rayman, y sería un toque muy muy especial ver más adelante, ¿por qué no? Que el mismo Rayman traiga a los integrantes del negocio, mi buen host, en contra de los reyes del Palenque. Sería una lucha espectacular que tuviera el negocio traumado en contra de los reyes del Palenque, ¿qué más? Giro de Colorado y el gallo, claro que sí, en contra de Rayman, de Muro Infernal, y por eso yo no sería una lucha espectacular, veremos cuál sería la mejor tercia entre ellos, pero vemos inmediatamente cómo el mismo gallo está tratando de amarrar el mismo Rayman con ese torniquete, mientras tanto el gallo busca la salida, busca de forcejear y castiga la pierna izquierda del mismo Rayman, y Rayman inmediatamente lo amarra con las pinzas. Así es, todos vemos cómo Rayman está reponiéndose, y comentar antes de que se pudiera dar ese compromiso que mencionan, el gallo y Colorado, nueva generación, tendrán que hacer frente a sus compromisos de máscara contra máscara, en el aniversario de la GDL, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, y posteriormente, como lo comentábamos, qué va a pasar con los ganadores y los perdedores, cuando vemos cómo quiere, Colorado se lanzan, entre segunda y tercera league, dando justo en el blanco. Ahora sí que salen como flechas, proyectando a sus rivales, mi buen Tony, y en el centro del cuadrilátero, el mismo Rayman en contra del gallo, esa rivalidad que por años se ha estado trabajando, en la cuenta de uno, la cuenta de dos, y el resorteo y rompe la cuenta por parte de Rayman en contra del gallo, y ahora sí que sale proyectado de esta manera en el centro del cuadrilátero, viene la cuenta de uno, la cuenta de dos, cuenta de tres, 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 mi buen Tony, mi buen Hoss, ahora sí que el gallo se lleva la primera caída, los reyes del palenque, en contra de Rayman, el vagabundo, y Gouldan. Y así es como se lleva la caída, el medio giro, el Colorado y el gallo, al parecer vemos que no hay una buena combinación entre Rayman, Gouldan, y el vagabundo, pero vemos como, pues qué noche, qué es la noche la que tenemos, y lo que nos espera más adelante, Amorra contra Brazo Xtreme, antes de la lucha de máscara contra máscara, será la última lucha que tendrán ellos en enfrentamiento. Después de la conferencia de prensa, que Brazo Xtreme le da un cachetadón al mismo Amorra en plena conferencia de prensa. Así es, ahí lo vimos, las cámaras de Celé Conce estuvieron presentes, haciendo ese momento que se quedara inolvidable, vaya bofetadón guajolotero impactado, que lo dejó totalmente desconcertado, y ya Gouldan y el poderosísimo Rayman pidiendo apoyo, entiendo que no se puedan acomodar, si justamente la semana pasada, el poderosísimo Rayman estaba bajando a este Gouldan. Así es mi buen Tony, ahora sí que la semana pasada estaban de rivales, y esta noche estaban de amigos, ahora sí que me suena como una canción, o una novela, amigos y rivales, a estos muchachos que él nos entiende, primero se odian, después se aman, y bien dicen que del odio al amor, solo un paso, y viceversa mi buen vos, ahora sí que, a quien le quedó el saco, que se lo pongan. Sigo que sí, solamente una palabra cuchicuchi, pero vamos a ver qué va a pasar, como a mi oa gallo está andando de ingresar, pero vamos a ver qué va a pasar, ahora sí el ingreso del gallo, el giro de Colorado, para enfrentar a sus rivales, que no quieren regresar con el atro, al parecer no les gustó el resultado, que pues hemos visto con la primera caída, pues de esta noche, el Rufián de Oro, digo Rufián de Centavo, le está dando el conteo, pues a este vagabundo, de media cuadra, de aquí de la Jalisco, pero vamos a ver inmediatamente, como, pues el vagabundo dice que no, dice que no, y ahora sí, pues le hace falta, ahora sí, pues un cambio de chones, el hombre trae chones, color amor. viene este vagabundo, queriéndole hacer frente, a los reyes del Palenque, y vagabundo solicitando, el apoyo del público league, y parece que finalmente, lo ha encontrado. Así es mi buen Tony, ahora sí que, prácticamente, el giro, retando a vagabundo, y estamos expectantes, de lo que puede suceder, y la gente presente, el arena GDL esta noche, muy expectantes, de lo que puede llegar a pasar, sin embargo, quien entra al kit, es el mismo Colorado, quien le saca, unos centímetros de altura, mi buen host, a este vagabundo, que para vagabundos, muchos, pero originales, muy poco. Quiero que sí, vamos a recordar, el primer vagabundo, el vagabundo Junior, muchos vagabundos, que han existido, pues en toda la República Mexicana, pero vamos a ver, pues ahora sí, como el vagabundo, pues no aguanta, el sonido antisonante, que estamos viendo, parece que dice, ya no, ya no. Así es, como bien lo comenta, Koss, parece que, hay, hay, una legata, se están haciendo de palabras, Gallo y Rayman, como es de costumbre, y Colorado, finalmente le quiere atorar, pero le pasa la estafeta, a este vagabundo, que pueden hacer, que pueden hacer, sus donaciones, a través de la página, de CL Conce, así es, mi buen Tony, ahora sí que hagan donaciones, para apoyar, la noble causa, sin embargo, hablando, de donar, yo saliendo, voy a ir a donar, pero aquí con el buen Hugo, en el asadero, ahora sí que, todos a cenar, esa exquisita, delicia, que el señor Hugo, prepara, mi buen Joss, deslucha, cenas, o saliendo de la arena, a bajar el avión, dijeran, coloquialmente hablando, a cenar, aquí en el asadero, afuera de la arena, GDL, Sebastián Allende, número 71, y ya estamos, a minutos, de ese combate, rumbo, al máscara, contra máscara, entre brazo extreme, y el mismo, Amonrag, es una rivalidad, que hemos visto en el pasado, pero vemos, la mano fuerte, que tiene Rayo, y el vagabundo, pobrecito el colorado, le van a bajar, a la mollera, pero vemos ahora, así como, lo van a resaltar, entre las escuelas, inmediatamente, el hombre salta, es que hay del cielo, que enganche, que lo que ha llevado, vagabundo salta, pero vemos ahora, sí que no hay espacio, para otro vagabundo, busca el enganche, inmediatamente, el otro lado, hace lo mismo, mientras tanto, el hombre está inspirado, le dice el vagabundo, que ole, y patas, que lo acaban de sacar, a medio calzón de nalga, tiene el mismo colorado, amagando, con el vuelo, Goldán, y el mismo, vagabundo, en malas condiciones, entra, el gallo, a atorarle, en contra del poderosísimo, Rayman, y la arena, que de nuevo, dividida, compañeros, el mismo gallo, y el poderosísimo, Rayman, midiéndose, Goldán, queriéndose meter, y Rufián, mandándolo, a su esquina, el mismo Rayman, está ofreciéndole la mano, como el caballero que es, y el gallo, se está cabreándole, ahora sí que se está molestando, demasiado, de que le está dando la mano, y se la está pensando, pues bastante, este muchacho, mi buen Tony, ya que, esa rivalidad, pues no es de fiar, son años y años, de esa, euforia, de uno hacia el otro, y pues ahora sí que confiar, bien dice el refrán, que en ocasiones, ni hasta en tu propia sombra, que es lo que está consultando, el gallo, mi buen José, en estos momentos, con el público, para ver si es de fiar, el mismo Rayman, creo que sí, parece que lo acaba de oler, que no le dé la mano, por mí, que no le dé toda, que se la dé toda, pero vamos a ver, qué va a pasar, vemos como Rayman, el gallo, se ve en cara a cara, frente a frente, mientras tanto, lo acaba de volver a oler, pero Rayman, no le está gustando, la tensión, que le está dando, pues el mismo gallo, y parece que le da, el revo al mismo Gouldán, en contra del video Giro, viene este Gouldán, y Giro va a hacer frente, a este compromiso, Gouldán, definitivamente, no cuenta con el apoyo, del respetable, y Giro, se está escuchando, en la GDL, este Gouldán, haciendo presencia, desde la semana pasada, para esa lucha, denominada, lucha de maestros, así es mi buen Tony, ahora sí que, denominada lucha de maestros, una gran contienda, que si no percibieron, pueden lograr ver, a través de lucha libre, se le conce, y vemos con esa, enganche el mismo, ahora sí que Giro, sale proyectado, el mismo Gouldán, quien ya se relevo, el mismo vagabundo, y es enredado, por esa pinza, y esa enganche, por parte del Giro, en contra del vagabundo, y otra vez, le repite la dosis, y a nada, a nada, de sacarlo del cuadrilátero, mi buen Hoff, y lo lleva con enganche, al mismo Giro, al mismo vagabundo, mientras tanto, patadas voladoras, que lo queda llevar, va a volar, va a volar inmediatamente, y el hombre está, con el que quieres que haga, pero llega el nuevo Rayman, para enfrentar, al mismo Gallo, al centro del cuadrilátero, la gente, totalmente divididas, arranca el Gallo, con este juego de cuerdas, el mismo Rayman, por ahí pendiente, lo quiere llevar, finalmente lo lleva, con esas pinzas, se está incorporando, y el Gallo, vanagoreándose, viene con este, saque de bandera, logra reposar, ponerse, y el poderosísimo Rayman, es enganchado, y viene, el mismo Gallo, solicitando, el apoyo de la gente, Rayman, bastante del oído, por ahí, padeciendo, en la esquina, viene nuevamente, el juego de cuerdas, de list de espaldas, y viene el Gallo, con unas pinzas, nuevamente, a tres por uno, así es, ahora sí, que la promoción, de los vuelos, entre segunda, y tercera, de manera perfecta, mi buen Tony, del Gallo, y lo mismo, hace giro y colorado, pero atención, que se encuentran, ante unos rufianes, como es el mismo, vagabundo, y el mismo, Gouldán, que los hacen chocar, ahora sí, que los llevan, a toques palmas, la cuenta de uno, la cuenta de dos, y solamente dos, mi buen, Joss Daniels, y mientras tanto, vemos Gouldán, este hombre, muy recio, golpeando, pues se ha dirigido, mientras tanto, vamos a ver, cómo lo sigue llevando, por allá, lo va a llevar, con casita, esto puede quedar, de una manera, extra normal, pero uno, dos, solamente fueron, dos segundos, que desesperación total, me como las uñas, del dedo de medias, viene solamente, el conteo de dos, y viene, Gouldán, siendo sometido, por parte de Giro, Colorado, haciendo lo propio, viene el conteo de uno, el conteo de dos, el conteo de tres, 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 Colorado, y Giro, llevando a sus oponentes, rindiéndolos, llevándose, esta segunda caída, emparejando la balanza, vale, ahora sí que, señoras y señores, se llevan, esta caída, o si no es que la contienda, estoy en lo correcto, mi buen José, la contienda, fueron dos al hilo, o fue emparejamiento, que está sucediendo, yo lo que veo, que Rayman y el gallo, siguen enfrascados, en el tiro, y al parecer, los ganadores, de esta contienda, los reyes del palenque, lo que sí vemos, que ahora sí, pues se han ganado, esta lucha, los reyes del palenque, y vamos a ver, que pues que va a pasar, creo que hay palabras, agregadas a escuchar, eh, se agregale, que puedas que denle estrellado, desgrada, para no ganar aire, desde el próximo encuentro, a esos pincheydados muertos, ahora mismo, eh, de los reyes al indio, que están los detalles, para y voy a romper de tu madre cabrón y mira y mira cosita pichi de corachos borrachos que tienes aquí pichi de amor y los huevos pasa de aquí ella con el rumbo y ella que le dejé con la viana para que con los pichis y ricos y mira tus pichis muchachos ven a comerme me voy a romper de tu madre no me voy a romper de tu madre marco es que nada cargos de tu madre escuchen bien escuchen bien pero y mira acabamos nuestra líder y 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 de los negros, soy mi cabrón. Así que, después de los perros y no de los santos, vengo aquí cabrón, y chiquito que pinche murió la máscara perro. Mira cabrón, te voy a salvar por estos pichis de cuachos. Déjame decirte que yo tengo cosas más importantes antes que ir a la despedida del santo cabrón. Si tú, tu única puerta es el santo, discúlpame, estás perto. ¿Y sabes qué? Recuerda quien te quitó la máscara, porque aquí en Guadalajara sigo siendo el papá de los pollitos pendejos. ¡Gallo! 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 Y no son 5, cabrón. ¡Y mira! ¡Mira! ¡Ray-Man! Mientras estás al lado, ¡Gallo y quiero a nueva generación! Para que hayan nibosos y que se vengan a formar, tienes que ir a otro país a traer cabrones para que nos puedan enfrentar. ¡Qué lástima! ¡Aquí estamos en puro ganantes! ¡Y arriba! ¡Qué lástima! 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 ¡Qué lástima!